Informes del Ministerio de Seguridad revelan que delincuentes del interior del país se están asociando con pandillas capitalinas. Por supuesto, una situación que preocupa a todos en el país, especialmente en el interior de la República. Está con nosotros Linda Brandt para ampliarnos este informe. Adelante, Linda. Iván Donoso, y es que el Sistema Integrado de Estadísticas Criminales del Ministerio de Seguridad ya se encuentra analizando de manera profunda este fenómeno, esta movilización de grupos criminales a provincias como Cocle y Chiriquí, donde los actos delincuenciales como robo y homicidio se han aumentado casi en un 50%. Y recordemos que justo la tarde de ayer en Aguadulce, provincia de Cocle, dos hombres de nacionalidad panameña fueron ultimados por sicarios. Por lo tanto, así mismo como la policía tiene la voz de inteligencia, el crimen organizado también utiliza la voz de inteligencia, entre comillas, el cual es ubicar aquellas áreas donde faciliten la operación y el desplazamiento de grupos criminales. ¿Con qué fin? Que le faciliten el tráfico de drogas, que le faciliten el contacto con grupos criminales regionales en estas provincias. Por ejemplo, en Chiriquí. Circio Castillo del Ministerio de Seguridad informó que estas bandas criminales de la capital como Calor, Calor y Bagdad se unen con las bandillas locales que operan en la provincia de Cocle y Chiriquí. Esto para que les compartan conocimientos sobre a dónde está el empresario más vulnerable que no cuenta con seguridad privada y también en qué áreas de esta provincia hay menos presencia policial para poder así proceder a cometer estos delitos que según el Ministerio de Seguridad, los delitos que más están causando son robos y hurto a residencias y robos a comercios y también intentos de secuestro que recordemos en Cocle ya se han dado más de dos intentos de secuestro en menos de tres meses. Iván Donoso, en el noticiero estelar de las seis de la tarde, mayores detalles sobre este tema que preocupa a toda la ciudadanía, el tema de falta de seguridad y ahora que se ha trasladado a provincias donde recordemos que hace unos años tenían un bajo índice delincuencial. Iván Donoso, retorno contigo a Estudios Principales, Linda Brand, Next Noticias.